Ahora en el predio de Apas, donde ya se ve muchísimo movimiento, bueno, toda la gente está expectante con este fin de semana que se han preparado con todo aquí en el predio. Esta expo realmente ha convocado muchísimo y ahora estamos viendo imágenes de lo que se está llevando a cabo. Bueno, vos Mario nos vas a contar y explicar de qué se trata. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Sí, sí, la verdad que una expo que la veníamos soñando hace rato, está todo colmado, todo lleno. Y bueno, estamos ahora transcurriendo la parte de morfología de lo que es caballos criollos. En este momento en la pista está el gran campeonato de hembras. Durante toda la mañana se hicieron todas las categorías de hembra y los primeros premios de todas esas categorías participan por el gran campeonato que se está transcurriendo ahora en la pista. Mario, ¿cuándo empieza o si es esto de la parte campero? ¿Cómo es exactamente? En la parte campero arranca a las 3 de la tarde más o menos en la otra pista que está preparada ya para la parte. Tenemos este año, estamos sobrepasados de inscriptos, tenemos como 30 tríos, así que 3 lotes de vacas, una movida grande, vamos a estar toda la tarde. Bueno, esto es interesante porque se habla mucho de eso y además no tiene siempre algún conocido o amigo que participa, se preparan y como bien decís vos, han colmado sus expectativas de inscriptos. Sí, 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 es una prueba muy linda que participa toda la familia, participan menores, hay muchos padres que participan con los hijos, es muy divertida y depende de la velocidad que le ponga cada uno, es lo que quieran hacer, divertirse, hacer puntos, pero bueno, está abierto para todos, así que es una prueba muy linda para ser en familia. ¿Es competitiva, tiene premio? Sí, 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 acá clasificas directamente para ir a Palermo, lo que pasa es que tenés que rankear, el menor tiempo de dos corridas es el que gana, y vas rankeando durante todo el año, y los mejores tiempos que rankea la asociación terminan yendo a poder participar en Palermo. Ah, bueno, excelente. ¿Vos lo hacés, lo has hecho? Sí, no he ido nunca a Palermo, porque por trabajo y demás no vamos a todas las competencias, pero hay gente que se dedica a querer llegar a Palermo y bueno, le ponen todo, le ponen todo. Nosotros es una diversión más que... Lo hacen como para divertirse, me encanta, bueno, también es interesante, vimos mucho despliegue además, gastronómico, emprendedores, juegos para chicos, de todo. Sí, sí, hay para todos los gustos, la verdad que la maquinaria nos ha acompañado, como todos los años, un montón, un montón de estanes nuevos, y nos hemos quedado, lamentablemente, sin lugar. A muchos hemos tenido que decir que no, los gastronómicos también, todos no pueden entrar, hay mucha gastronomía de afuera que quiere venir también, pero bueno, priorizamos los gastronómicos de acá, y bueno, también se trabaja mucho en conjunto con la municipalidad, donde ponen todos los espectáculos, y todo lo que es el, como es, los emprendedores, que arman la feria allá, que está muy linda, así que bueno, como siempre, la entrada es libre y gratuita, es para, una fiesta para salto, para el pueblo. Como vos bien lo decís, ¿no? Una fiesta para salto, para el pueblo, que se disfruta muchísimo año tras año, y que, bueno, hablábamos también con Alicia en su momento, que ha ido creciendo, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Sí, 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 a pesar de las dificultades que todos tenemos, pero bueno, se empieza a trabajar mucho de muy temprano, seis meses antes, nosotros ya estamos trabajando para la exposición, patente 669, y bueno, y también, este año también se hizo la exposición para chicos en las vacaciones de invierno, que bueno, que es algo que también queremos implementar, para que aquel que no se puede ir de vacaciones de invierno, tenga un lugar también acá, y poner a disposición el predio de la gente para que disfrute. Felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, bueno, y también invitarlos para mañana, tenemos, va a haber una demostración de carruajes a las 2 de la tarde, y hoy en el salón principal hay una muestra de recados, y a la tardecita va a haber una charla sobre los recados que están expuestos ahí en el salón principal. Bueno, gracias a todos.